De los cuatro que se han presentado hoy a los premios, pues tres sean los nuevos socios, surgen iniciativas nuevas, variadas, un poco fuera de lo común y bueno, en general estamos contentos y bueno, a ver qué nos encontramos el año que viene. Como Caja Rural de Teruel y bueno, como hemos hecho ya en ediciones anteriores, hemos apoyado los premios que hemos acabado de entregar ahora mismo con 1.700 euros como apoyo económico, pero lo realmente importante es que haya iniciativas en el territorio que hoy hemos conocido que están representadas a través de la Asociación Empresarial o de Empresarios del Mezquín, que son proyectos innovadores, que son proyectos de emprendimiento, que están fijando población en nuestra provincia y que están haciendo posible que todavía en los pueblos existan servicios, existan empresas y bueno, pues de alguna manera premiamos y nos identificamos con ellos a través de estas iniciativas. Sí, muy contentos y sobre todo pues agradecer a todo el que lo ha hecho posible, tanto a la Caja Rural como a la Asociación de Empresarios y sobre todo pues a todos los que hemos estado allí para poder hacer que crezca la empresa. Pues empecemos hace seis años con un bar pequeñito, de allí como han comentado, en contratos con el Ayuntamiento se reformó el bar y ahora lo que se ha hecho ha sido reformar también una ampliación muy grande de la cocina y del restaurante. La cocina que había antes era muy limitada, reformemos dos veces la cocina y esta ya ha sido una reforma más elegante pues para dar mejor servicio y mejor calidad al cliente. Vas viendo una evolución, todos los últimos proyectos que ha habido, los últimos cuatro o cinco años, curiosamente todos están, todos tienen una pata en internet, bueno, como se ha visto hoy, ¿no? Gente que trabajan a distancia desde sus casas, antes había dos proyectos, otro proyecto en Torrecilla, la Casa Rurales, que ha sido quien ha ganado, con su página web y con un apoyo en internet bastante grande, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!